El violín en tiempos de Tusa 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 Claro, por supuesto, para que la gente que recién se está conectando pueda ver de qué estamos hablando, ¿no? El violín en tiempos de Tusa Bueno, ¿tú sabes que Tusa comienza con esta melodía? Y ahí la canción que yo siempre toco cuando me piden que toque algo de cumbia, que es... Bueno, y me di cuenta que comenzaban exactamente con las mismas notas Para mí más notas Entonces dije, ya, los voy a empalmar Entonces... Y le gustó a la gente Claro, en Palma Perfecto Y no pierde la esencia de hacer violín O sea, con el violín, la cumbia Le ha puesto esta canción que está de moda Y además coinciden con las notas musicales Con esto no quiero decir que no quiera tocar cierto tipo de género Claro Creo que ahorita estoy enfocado en la cumbia La cumbia, que es tu enfoque principal Pero sí nos comentabas que tocas de todos los rubros Hasta rock En violín Rock peruano Música andina también Grabé el Virgen del Sol Que particularmente es uno de mis videos favoritos Me gusta cómo quedó, cómo suena Bueno, la música peruana, el violín está muy presente en el huayno Sí, me lanzé tijeras que me gustaría aprenderla pronto Es que es un género que ya estoy explorando recién y me ha encantado Claro Y es otro rubro completamente distinto Otro rubro, otro mundo, otra técnica, otro sentir Otro sentir Claro, que es muy importante ¿Qué otra canción nos podrías regalar? A ver, justo ayer me quedé esta tarde grabando una canción de Maricaro y Marín Ya Y probablemente la otra semana salga, así que voy a tocar un pedacito En exclusiva, antes de que salga Antes de que salga En las redes A ver 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 fuiste. Ahora, en el ensayo, previo a la entrevista, tocabas algunas canciones de unas películas, que son tracks así de películas conocidas, pues este... A ver, mira, no he preparado nada porque estaba calentando, solo toqué un extracto, pero esta es de la lista de Schindler. A ver si es que me acuerdo. ¡Gracias! Muy bien. Gracias. ¿Te acuerdas de las canciones y automáticamente salen las notas en el violín? A veces tengo suerte y me acuerdo hasta ahora. El Padrino. El Padrino la grabé por un pedido de un amigo que, no voy a decir el nombre, pero vendía polos con estampos de películas y lo usé. Luego, entre otras películas el narrador de cuentos. He hecho algunas de películas nada más porque, como te digo... Claro, más estás enfocado en el tema de la cumbia. Digamos que es un 80% cumbia y el 20% son géneros variados. Ajá. Estamos viendo un video de una de las cumbias. Ese fue hace... Este mes ha sido. Y es tu estilo grabar también tus videos. Sí. Esa canción cumple 20 años. Ha sido el 2000. Me parece que es el segundo disco de Aguadella. Ha sido Tuntún. Sí, cuando ya está Mari Carmen Marín. Eres admirador de Mari Carmen, por lo que veo, ¿no? Sí, bastante. Bastante. Me parece muy natural. Y aprecio eso en las personas. Es la aritmática. Los artistas, sobre todo. Muy bien, Onilo. Y las personas que recién nos están viendo ¿dónde pueden ver tus producciones, tus mezclas? Mis videos completos. ¿Videos completos? Los videos completos están en YouTube. Todo lo que es detrás de cámaras o entrevistas u otros trabajos o presentaciones en Instagram y Facebook. Y igual, todo lo lanzo en todas las redes al mismo tiempo. Así que pueden seguirme en cualquiera de ellas o mejor, en todas. Y me estarían ayudando mucho. Estoy como Onilo Ramos en cualquiera de ellas. Onilo Ramos. Onilo Sin H. Sin H. O-N-I-L-O. Perfecto. Muchas gracias, Onilo, por tu presencia. Encantado. Y hasta una próxima invitación. Esperamos tenerte nuevamente aquí en Charlas con Bazán. Hemos llegado al final del programa, así que muchas gracias por seguirnos aquí.